Pues le agradecemos a la autoridad y que también nos tomó en cuenta esta colombia. Al principio pues estaba muy fea, realmente no se veía así como que pase el agua directo y todo, pero ahorita que la están componiendo pues está quedando muy bonita. Pues dicen que ya tenía más de 20 años que la calle estaba igual, o sea no había ningún mejoramiento. Esta calle está, pero avanzando muy rápido. Gracias por componer la calle, porque se está viendo el resultado ahorita.